de ver la jugada. Pero error, error, usted no puede, usted no puede arbitrar. Usted puede protestar la decisión del árbitro, pero no quedarse parado. Error, eso no lo puede hacer un jugador profesional. Los árbitros no es la primera vez que se equivocan. Muchos árbitros se equivocan todos los días, en todos los partidos, acá y en Europa, en toda parte, pero el jugador no se puede quedar parado, porque entonces el riesgo va a ser mayor. Ahora, hay un detalle, Colombia estaba clasificada antes de empezar el partido con Brasil, por los resultados que hay y el enfrentamiento que tienen que hacer los otros equipos, y yo considero una cosa, ustedes hablan que Cuadrado debió salir en un tiempo en el partido frente a Perú, difícil para el técnico sacarlo, sobre todo perdiendo el partido, siendo Cuadrado el mejor jugador de Colombia, claro, tenía una tarjeta amarilla, pensamos en Brasil, lo que sucedió ahora le puede dar la razón al técnico, pero como esto pasó después, usted sacar a Cuadrado perdiendo contra Perú, era muy difícil, si es nuestro mejor jugador, Freddy.